¿Qué hagas? Déjame pasar un one Yo voy a ser el presentador de este programa He aquí los participantes invisibles porque no han llegado hasta el momento Y aquí con el señor Dragunius vamos a poner las frases Bien, 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 bien ¿Sabes jugar el ahorcado? ¿Sí o no? Explico ¿Quién no? Bro Por si acaso Bro Thomas dice que sí Eh, dice Entre 10 minutos No me hagan nada, creo, dude Tenemos 10 minutos Para ganar 10 minutos Ok Explica un poco los detalles de todo esto Voy a poner Y les dicen que voy a poner las palabras Y tienen que adivinarla, ¿vale? Por ahora Primero Dragunius pondrá palabras incompletas Exacto, exacto Ustedes tendrán que decir vocales o letras O la palabra O la palabra Y al que adivine primero Gana Primero dile que vamos a comenzar primero de Mister Luego Tiago, Chiri, Thomas y luego Ixa Así van los turnos Va la primera palabra, ¿vale? ¿Nadie ha adivinado? No No, no te lo creo ¿Es eso, cierto? Eh Para la, eso, ya 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 la dijo Ya Van un por turno, ¿cierto? Sí GG te hago Es que no es Ahí está A ver, ya Comienza Mister Te di la palabra Te di la palabra N Espera No 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 hay No hay Siguiente, siguiente Nel Chiri Chiri Eh, L Eh, no No ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Oh, sí, 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 sí ¿Eh? Tienes Otro turno Tienes Otro turno ¿Qué? No puedes hacer eso Porque Tu cartel se ha roto Debe pasar algo What? Isa What? Que lo pongas En otro blog Que dice Ah, vale La M No Mister Es que no me lo crees O tú Ahí No De hecho es feo Tiago Uh No Ah, shit Chiri La J La J La J La J Puse la J Tienes Tienes Otro Turno Tienes ну Le pelear Ejé Ja Ja Ya, Gigi Ja 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 La entera Bundo Es este verdad, ah no es Chiri no? Si, la ganó Chiri Ok No mames, dice Vamos a Surbio Bien Es que no me diga Oye Queda un minuto Queda un minuto Un minuto Para ganar Ehhhh Última palabra Apúrate 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 Ya se Ehh Ehh Cual 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 Yo voy a empezar partida ya tambien Q A no no A Un 4 Bueno Eh, retirarme eh Pues acabo yo, a ver Apúrense Apúrate Dragonius Ah, shhhh Bueno, bueno, pues muy bien Sabes cual iba a ser la palabra? Cual? El señor Dragonius No Jajaja Si Ese iba a poner men Ese iba a Dragonius Men, sabes que este chico esta a 1 de ganar? Tiene 4 puntos 2 puntos 2 puntos 2 puntos Ni 1 A ver, a ver, a ver Yo pongo la letra, yo pongo la letra 2 Vale A ver A ver Que no tengan muchas vocales repetitivas Ten en cuenta eso Vale Osea que lo hizo el otra Ten 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 Muchas vocales no? No tengan, que no tengan muchas vocales repetitivas ¿Son las vocales? Ah, espera, espera Este minito Oh my god Que mierda de stream Dislike Hijo de puta Me la pelas Hola guapo Como estas sexy? Que me cuentas crack Ya las nubes para cuando? Agarralo Ok Vamos bien, cual es la otra palabra? What? Ehhh Jejeje Jejeje Nada, esto ya me la se Si, me lo adiviné La adiviné con solo verla Jajajaja Jajajaja Depurde Demasiado fácil Jajajaja 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 Solo tuve que la llegue Jajaja Con solo verla Jajajaja Jajajajaja A mi le quedo viendo tipo Ok Ok Ya sé que es Jajajajajaa Ehhh Espera, espera Voy a poner otra Esti idiota Jajajajaja Terminator, tranquilo, no pasa nada La verdad no te iba a poner la atención Sobre eso Solo te leí Porque si es algo interesante te iba a responder Si no, pues te vas a hablar Escribiendo y escribiendo y escribiendo hasta que te aburres Ay, Dios mío A ver si pasa lo mismo Espérate, déjame ver Antes que vaya, primeramente Dime que es comercio Ay, no Adiós, Terminator Igualísimo Men, entiendo que no quieras poner las vocales Pero tampoco ponga las otras letras A ver, entonces que pongo Solo una letra o dos y ya está Las otras palabras tienen que adivinar Adiós Vale, pues ya está Muy bien Vale, vale Pásame la palabra Pásame la palabra Espérate, espérate Una, dos, son tres Tres Ah, no está Cuatro Rezañaremos Uno Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Son ocho Una vocal Eh, la palabra No, no tiene una vocal Tiene más vocales, ¿no? Pero Vale, está bien Esta palabra me agrada Ok, mister Ahora sí Podemos proceder No 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 Yacobo Y Sí Sí Joder Sí Ahora me vas a Ahora lo tengo que escribir yo, ¿cierto? Ahora No, no, lo pongo yo Nada, nada, lo escribo yo Vale, vale Vale Nunca lo ganaré Pero si no está participando Puta, eso salió Tres Dos Oh, oh Ah No Eh, sí, 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 sí Ah, no, 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 no No, no, no Taca Mister Ah, taca, taca, taca Sí Simón Sí, 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 sí Sí, 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 sí Yo la pongo, yo la pongo ¿Seguro? ¿Seguro que la pone bien y no pone toda la frase, señores? ¿Qué? ¿Solo digo? ¿Solo digo? Ya Simón, Simón, Simón Simón, Simón, Simón Creo que ésta va a necesitar lentes cuando salga de este juego Sí, 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 sí No lo sabremos Vamos hasta acá No Mr. Name Vamos, señor Tiene dos, eh Ah, sí, ah, sí, sí, espera Si no pone una palabra, le falta una Auricular, GG Ya está ¿Cuánto punto? Ya estoy, ya estoy hasta la... ¿De qué? ¿De qué me...? Mi frase es más fácil Es que es más fácil, leo, lo siento Ay, Dios mío Te pongo por ti, te... Ponla, ponla, ponla tú A ver, pon otra pica ¿Qué es más difícil? Yis, pienso en una más difícil A ver, ya sé Ok Vamos hasta acá Ya pasó una ronda y nada es divina No No Mister Vamos, ánimo, compa Nexus Siguiente Por mí, Dios Siguiente Por pasar Por pasar R Sí, 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 sí ¿Qué te digo que te llamo? Letra No No Letra Tetra No Tetraedro Te calles en serio te están diciéndome Cebra Otro Es cebra Letra Vamos a hacer aquí Va a poner mi nombre Itch Sabes que por ti voy a quitar la letra sabes No ya ya Sabes que por ti voy a quitar la letra sabes Sabes que por ti voy a quitar la palabra Sabes que por ti se va a quitar cierto No Yo Pienso en tu No 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 ¿Qué pasa? ¿Que sí o no? ¿O qué? Ya tiene el hacha Dale, dale, dale Dale, mister A ver, viste Oh Es que mira, es lo que te digo tú Es lo que te digo Es lo que te digo Ay, no Madre mía Este es señor Mira Es que vine Dime si es la que yo pienso No Tiago F Tiago, no, Tiago Tiago, Tiago, Tiago Tiago va a adivinar B No Chiri C Lo acaban de decir Creo Sí, mo, lo acaban de decir ¿Quién la dijo? ¿Quién la dijo? No El mister ¿No? Sí ¿Dónde la dijo? No la ha dicho Sí, la dije, mire el chat ¿Dónde la dijo? Claro que no Mira que sí Dime que es la que yo pienso C Y puso F Y puso F No puso nada más ¿No está? Más amiguita Puso la C No, no está No F No la dijo No la dijo Es que lo vuelvo a decir No, no, me refiero Me refiero a que puso una letra Que acaban de repetir No una palabra Ah Simón Tranquilo Bueno, ¿y qué? ¿Sigo? Sí, sí ¿Quién es el siguiente? ¿Ya la miraron? Casi Ah Que ro Que menes que tú eres malo Para esto, ¿sabes? Ah Ah Jajaja Jajaja Oh, ti Jajaja 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 Tres puntos Chichi Ah, sí, sí Tengo ganado Jajaja Jajaja Ok Ahí está, señores Vale, a ver Eh Vale, yo juego, yo juego, yo juego, yo juego Jajaja No te digo ¿Vas a jugar? ¿Vas a jugar? Sí Vale Vale A ver Nada, Daniel, no pasa nada, juega, juega Ponte ahí Hitch Vale, estoy Siguiente participante Hitch Nope Jajaja No 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 me la dijo, eh No, no, no se lo he dicho No se lo he dicho Tranquilos Bien ¿Cómo te ves ahí? Hola, Hitch Hola ¿Cómo estás? ¿Todo bien ahí? Ándale Pensándolo Chócalas, eh Juega por reprobar la materia Jajaja 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 Eh Vamos ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? Chiri 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 ¿Quién va a ser el último por llegar tarde? No B Dijo Yo digo La M Jajaja 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 Dije La M M Jajaja 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 Vamos, viste De M Jajaja 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 Eres malo, eh Vas a reprobar Jajaja Él dijo la M Jajaja Jajaja Vamos, Tiago Hablaste de reprobar esto Parece una escuela Bueno, ya Dale Jajaja 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 Simón Simón Jajaja No No, no, no Eso está mal O sea Esa no vale, eh Jajaja Yo se la dije Jajaja Jajaja Pero madre mía Willy Jajaja Este parece un ninja Jajaja 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 Permiso compañero 4 puntos, eh Jajaja Vas a Vas a Reprobar mi materia, eh Jajaja Jajaja Vas a ganarles Ya una vez A ver Vas a aplicar Con energía ¿Crees que puedes remontar? Claro, lo que vas a ver es que Yo tengo un Yo estoy haciendo psicología, eh En la escuela de Drago Bueno, te me quito una foto con ustedes ¿Se ponen a sus lugares, por favor? A ver, me voy No, yo me voy adelante porque estoy organizado En sus lugares ¿Qué vas a hacer tú? Yo, aquí, contigo ¿Seguro? Sí ¿Seguro? A la mesa A la mesa A la mesa, obvio Mira, se mató En serio El ladrón de la clase Ope, ya sabemos quién tiene los libros, eh Cuando se pierden ¿Quién tiene mi lápiz? ¿Eh? ¿Quién se robó mi plumón? Que quiero dar la clase, compañero Name, name, name Oye Oye, tampoco entra Oye, oye, oye Esto se está poniendo raro ¿Qué? Ah, es que Ah, no, no, no Espera Ay, no me lo puedo creer Vale Le cogí los bloques Ya se los devolví Porque se me... Me jugaron Vale, ahora sí A ver, ponla Ya sé qué vas a poner ¿Qué? Ya ves Ya ves lo que te digo No la voy a decir Porque si no, la vi bien Quédame los ojos Antes de ponerla Porque voy a saber ¿Sabes que no te estoy viendo? ¿Por qué estoy poniendo un cartel? Ya sé, pero da igual Con tu voz, ya A ver, tu voz A ver ¿Qué pasa con mi voz? ¿Quieres que la ponga? No, con tu voz puedo saber ¿Qué pusiste? Oh, vale, vale Entonces con mi voz ¿Puedes adivinar lo que voy a poner? Obvio Pero te tengo que decir algo A ver, dímelo A ver, dímelo ¿Es algo de la salud? Ajá Nope Ah, obvia No, ya, nada Olvídalo Ok, la palabra va a ser ¿Qué podría ser? La vas a cambiar Porque ya no habías pensado No, no Es que ni le he pensado Ni le he pensado Mienta No, no Es que ni le he pensado ¿Por qué mientes? Sé que estás mintiendo Ok Eh Uh No, no Esta tiene demasiadas vocales Esta no la puedo poner Tiene que ser una Cautolosa ¿Sabes? Cautolosa Cállate Cautolosa A ver No, compañero No ¿Quién tiene cautolosa? Calabaza Hice el otro A ver Miren Es que no me digan Ni pensar Va Voy a poner Te voy a poner Una frase completa De declaración De amor ¿Vale? ¿Qué te parece? ¿Te vas a declarar A...? Sí, sí Me lo voy a declarar A alguien aquí ahorita Ya vas a ver Ok Voy Ahí iris Iris Llegó tu hora Sí, es mi hora Voy con... Este es mi momento Iris, estoy atrás tuyo Iris Iris Ya que a que le salga en el video Que esté atrás de ella Voy a encerrarla Que con la empanada que está Ni se da cuenta Se salió con el jump Se salió con el jump Eso es trampa Espérate ¿Qué? ¿Qué? Son varias, ¿vale? Te quiero Te quiero Te quiero No, aquí no cabe Quiero Te quiero Aquí dice te quiero O no, espera Aquí Quiero... No, no alcanza Entonces sí Te quiero Te quiero Te quiero La hermosa Hermosa Iris linda Men Arre Estoy escuchando Sí sé que estás escuchando Y no estoy diciéndola Porque no lo sé Dice Te quiero No sé La última Ya te estoy viendo Para cuando llegue a una vocal Y te pongas a quitar Todos los carteles Caraca Pero qué pasa, hombre Pero qué pasa Pero qué pasa Pero qué pasa Qué pasa Vale Vale Solo porque ya eres nuevo Te doy la oportunidad De hacerlo primero, ¿vale? Uh, bueno A ver La E De T No, no Dí la frase Dí la frase Dí la frase Aquí dice Aquí dice men No Aquí dice men No, no, no Bueno Te quiero Mi hermosa Iris linda No, ahí no cabe ¿Cómo va a ser Iris linda Si la Ni la conozco? Iris Entonces A ver Dice H H A B No No, no, no No cabe mi nombre Iris ¿Me entiendes? A ver Te quiero Mi hermosa No, no sé Ella No, no sé No, estaba vacilando No hice nada Solo puse las primeras palabras Gracias Quería verlo Cómo Cómo se reaccionaba Vale Vamos Ahora sigamos con la última Que lo diga Que lo diga Ay, Dios ¿Eres ¿Eh? Hola Fue el Estoy emocionado Por declararte No, pues hay que declararme Yo te llamo Pero tú me avisas Cuando te llamo Vale Vale Que el drago Se te declare ¿Qué? Que está diciendo Tomás Que te me declares Ah, lol Qué lindo Imagínate ser una pareja Vale, mister ¿Qué? 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 ¿Cómo? Y pone No mames Simón 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 Vamos, Thiago Ay, Dios ¡Damn! No 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 Ganador Creo que ya sé cuál es Creo que ya sé cuál es ¿Qué hago? ¿Cómo que ganador? ¿Te faltó una? No Claro que sí No 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 seas No seas mentiroso Ahí faltaba un espacio No cabe No cabía Sí cabía No Tenía dos espacios Había dos espacios Para Estaba así Estaba así ¿Pero dónde estás? Estaba así Habían dos Que sí cabe Estaba así No cabe Sí Sí cabe Habían dos espacios No 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 Por eso Habían dos espacios Para las dos L Faltaba la O Cebolla ¿Y por qué la O? ¿Por qué? Estaba así Mira ¿Ah? Me faltó una Estaba así Mira Estaba así Él dijo dos La L Y quedó sem Cierto Pues sigamos Por eso dije cebada Por Dios Sigamos No Le quitaste la victoria Tengo una madre abogada Yo no voy a perder Le quité la victoria Así se llamaba mi X-Men Victoria Para más Ah Qué buen momento Para recordar No dale más Si solo un día Una semana Y le ¿Y sabes por qué terminamos? ¿Sabes por qué me terminó? ¿Por qué? Porque le No Porque el mensaje Le mandó un te amo Y el hermano Le enseñó a su madre Y dijo que termine conmigo Y yo le dije Vale Vale Si de la vez Le dijiste algo Si Pero por Dios No porque Aparentemente A ella me la No sé cómo explicarlo Vale Pero es como que Las típicas que a uno le gusta Y pues Son fáciles Ahí entré yo Vale Ay Dios mío Vale Palabra Ok Tú lo estás poniendo así Vale Ya ya está Vale Estoy a un punto de ganar ¿Eh? Digan Es posible que tengamos tres ganadores este día Vamos, Mitter Vamos, vamos, vamos Les toca Mitter empieza, empieza Les toca Tiago Tiago dice No, 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 no Tiago Tú no puedes Tú no puedes Tú no puedes Bitch, va a ganar Eh, puedes mover a Taka Gracias Yo sigo así No, no, no Ala, eso Va 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 otra vez Tiago Si No, no, no 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 Yo Tengo cuatro puntos La vas a decir La vas a decir Para que no gane nadie ¿Verdad? Dios dice ¿Qué? Vamos Tiago ¿Cuál es la palabra? Tiago ¿Cuál es la palabra? Espera Tres No, no, no Dos Dos Uno D Puso D No Siguiente No, no Chiri Chiri Vamos 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 Chiri G G G No Pero él no ganó, ¿no? Sí, ya ganó Ah, sí ganó No Ganado Ahora sí Ahora sí hay ganador ¿Verdad? El, el, sí El, el cartel que yo puse no era para ganar yo, sino para hacer que ganara Como no No Ah, jajajaja Joder, obvio, siempre, siempre pone Ahora sí Madre mía Bueno Hay uno que se llama Guacamayo Pero Y, compañero Y, ¿sabes que lo cómico? Que hoy se compró el VIP Gracias, mami Ok Ok Baje, ponga aquí Tiago Quiero que me vea Baje, bájese, bájese, bájese Usted Van a hacer un tratado Es el Ganador De Un abrazo Gracias Por Part Yo me tracento Voy a hacer algo en el Yuke Y ya está Yuke Gracias por participar Voy a hacer otra cosa En el Yuke Y ya está Otra cosa en el Yuke No Lo voy a llamar a este Juanito A este lo va a llamar Drago No es para los que han participado No No Para los que tienen tres puntos Tampoco No es para los que no A los que no está Tampoco Ay, Dios Ay, bueno Ya termino esto Muchas gracias, gente Y Ichi, ¿Estás aquí? Creo que no Bueno Ahora sí termino Bye Bye